Hola mi gente, hoy vamos a hablar de una predicción de este cantante, Cristian Castro y Mariela Sánchez. A ver, la tercera es la vencida, ¿qué pasará con ellos? Porque está todo el mundo hablando y comentando, entonces por eso yo quería ver y voy a sacar una cartita para ellos. ¿Qué pasa? Porque Cristian es muy enamoradizo, lo sabemos, y con esta chica se peleó ya, esta es la tercera vez que se amigan. ¿Qué pasará con esta chica que es cordobesa, que le mando un beso a Córdoba? A ver, vamos a sacar, la voy a dar vuelta. Y la tercera yo diría que es la vencida, que me sale la preeminencia. Él tiene que también bajar unos cambios, ella está enamorada, le da una chance más, ¿sí? Así que yo creo que van a seguir, por lo que me sale acá. Me sale viajes, ¿sí? Cosas buenas para ellos, así que, bueno, que Cristian se ponga las pilas y que aproveche esta tercera oportunidad. Como pareja, si bajan un cambio los dos, van a estar muy bien y van a seguir, van a continuar. Así que lo mejor para ellos. ¡Gracias!